Este era el centro de operaciones de los descuartizadores de San Jacinto. Dos de los integrantes de esta banda dedicada a la receptación de autopartes robadas de vehículos fueron detenidos luego de un trabajo de inteligencia policial. En la cual acá en San Jacinto se interviene Jimmy Auki Segarra, de 30 años, alias El Chato, de Giancarlo Auki Minaya, de 29 años, alias El Flaco, y en la intervención se logró incaptuar nueve motores, de los cuales al ser verificados acá por los peritos nos dimos con la sorpresa de que algunos de esos motores eran motores robados de vehículos que anteriormente ya tenían denuncia. Y se encontraban autopartes también de estos vehículos valorizados más o menos en unos 20 mil dólares. Ambos sujetos referenciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para los procedimientos de acuerdo a ley. Pero no solo la inteligencia policial ayuda a capturar a bandas organizadas que tienen como finalidad arrebatar los bienes materiales de quienes con mucho esfuerzo logran adquirirlos. Estos tres sujetos conforman la banda delictiva de los malditos de las playas del sur, quienes anoche encañonaron y golpearon a un ciudadano en San Bartolo para darse a la fuga con su camioneta, que fue rápidamente recuperada por la Policía Nacional, al igual que los documentos de la víctima. En lo que va del año, la División de Prevención e Investigación del Robo de Vehículos de la Policía Nacional ha recuperado más de 3.700 vehículos robados en comparación del año pasado. Esta incidencia delictiva se ha reducido en 1.5%.